hola hola qué tal mis amigos de costa deportes tu canal de ciclismo en el 2021 qué tal cómo están bienvenidos a este nuevo informativo digital vamos a hablar de reacciones hoy lo que digo egan bernal en línea de meta luego de sufrir de sufrir bastante hoy con el ataque de simon jace en esos dos últimos kilómetros prácticamente del puerto de montaña final en esta etapa número 17 desde el giro de italia qué dijo egan qué explicaciones dio le dolió o no le dolió la espalda pues le vamos a comentar y también tendremos el detalle del mensaje que ha puesto egan bernal en sus redes sociales para la gente de colombia para que estén tranquilos egan pues ha escrito un hermoso mensaje que lo vamos a comentar aquí en estos momentos tendremos la reacción también de nadiel felipe martínez el que salvó hoy a egan y el gran gesto del ciclista colombiano en el giro de italia también lo vamos a comentar y en la estadística de dan martín que se convierte en otro corredor más que gana tres etapas o gana etapas en las tres grandes en el giro en el tour y en la vuelta españa le faltaba el giro bueno aquí está dan martín con el triunfo hoy en el giro de italia así que comenzamos bueno ante todo muy amable por la sintonía gracias por estar conectado con nosotros a esta hora del día ustedes saben que aquí van a encontrar siempre toda la información del giro de italia así el giro de italia no quiera porque con el tema de los de las suspensiones y de los bloqueos pues están perjudicando no solamente a nosotros sino también a toda la gente que quiere recibir la información bueno hay que oigan verdad lo siguiente el día de hoy fue un día difícil para mí eso es seguro los últimos tres kilómetros fueron realmente complicados señaló egan bernal trate de seguir a james pero hoy fue más fuerte que yo fue sincero repito trate de seguir a james pero es más fuerte que yo hoy fue un día perfecto para él trate de ir detrás suyo pero cometí un error dijo cometió un error a tratar y lo acepta en verdad a tratar de salir con james quizás debió esperar de acuerdo a estas declaraciones quizás ella pensó también de que de pronto debió esperar en el pelotón verdad además egan agregó lo siguiente trate de ir con caruso quien es el que está más cerca y se encuentra de mi hijo se encuentra de mí así es y no quería correr riesgos este día ya pasó y hay que esperar el próximo sentenció tranquilamente el ciclista colombiano tengo alguna ventaja sobre james y espero llegar a milán con un segundo con un segundo a dos de ua dos minutos de ventaja siempre he dicho que el giro termina en milano y en un mal día puedes perder tiempo eso dijo egan verdad es que espera a un segundo o dos minutos y medio lo importante quiere decir que aquí es la ventaja señores y señores que tome el ciclista colombiano la ventaja que es lo que le lleva a ganar el giro no importa la diferencia que es lo que trató de decir lo decir egan bernal estoy feliz porque no perdí mucho tiempo con james fue perfecto para mí llegué con caruso que segundo en la general y perdí unos metros todavía tengo ventajas sobre james fue un día malo no se di mucho y mantengo diferencias a pesar de los descuentos es igual ganar por un segundo recalcó el ciclista colombiano que lo vimos tranquilo en su declaración en el día de hoy en el giro italia a pesar de el descuento que le hizo ya y que fue importante cerca de un minuto sobre todo teniendo en cuenta señoras y señores las etapas que vienen de el giro de italia nos quedan dos etapas de alta montaña muy duras muy complicadas que son sin duda alguna un riesgo para el ganbernal afortunadamente en una de ellas la llegada al pidimera que esa es la etapa del día viernes la 19 que tenía tres premios de primera categoría uno de ellos fue digamos que borrado de la etapa fue cancelado en su lugar colocaron un puerto de cuarta categoría eso dice usted hoy analizando bien la cosa le conviene a ella en bernal por supuesto claro que sí que le conviene pero bueno que dijo ella en su red social en sus redes sociales publicó un mensaje en su cuenta de twitter y dijo lo siguiente para colombia que estamos viendo cuenta la leyenda que uno siempre tiene un día malo en un gran turno espero que estrellas este haya sido el mío gracias daniel felipe martínez por ser hoy mi ángel de la guarda for days to go cuatro días al final más concentrados y motivados que nunca entonces muestra ella allí este mensaje donde agradece al ciclista colombiano su compañero de equipo el nombre de su hacha daniel felipe martínez por ese maravilloso gesto señoras y señores un gesto que está dando la vuelta al mundo estamos viendo precisamente la fotografía del momento porque aquí ustedes conocen ya que no se pueden mostrar imágenes porque el giro de italia bloquea todo le van a decir el bloqueador del mundo el giro de italia entonces nos dejan solamente ver imágenes y ahí están viendo la imagen de daniel felipe martínez en el momento que ayudaba a ella lo motivaba seguramente le decía vamos segan vamos segan dale con todo dale con todo y atrás venía damiano caruso incolume nada más siendo allí un observador escuchando si es que entiende me imagino el español el italiano con tantos equipos con tantos años en el ciclismo seguro que sí lo que le estaba pasando a egan bernal incluso algunos han criticado al ciclista itálico que porque se quedó allí que porque ayudó a egan bernal yo no diría que caruso ayudó a egan bernal caruso se quedó allí porque no tenía más sino ataca y se va y además él sabía que daniel martínez también podía darle una mano en el momento de recortar ventaja a simon jace que ese era un corredor también enemigo de él porque en estos momentos y ahí le descuenta a egan en la general pero también le descuenta a caruso en su ambición de ser segundo en el giro de italia eso está claro señoras y señores por eso caruso no atacó si tuviera fuerzas hubiera atacado y se hubiera acercado más allá y tengo usted la plena seguridad aquí en el giro no no uno cada quien defiende lo suyo eso usted téngalo por seguro bueno muy bien dan martín que fue el ganador de la etapa en el día de hoy se convirtió en el corredor en el ciclista número 101 que ha ganado etapas en las tres grandes vueltas en el giro de italia no lo había hecho lo consiguió ganó etapas en el en la vuelta españa y ganó etapa en el tour de francia lleva cinco triunfos en la primera en el en el giro lleva dos en el tour y dos en la vuelta españa igual a a pablo pablo lastra un español vicente lópez otro español y el británico robert millar se acuerdan de robert millar el hombre de la montaña que peleaba con lucho real y fabio parra que después se convirtió en mujer cambio de sexo bueno también tiene tuvo cinco triunfos grandes vueltas el corredor 101 en hacer en lograr esta esta situación colombia tiene allí una estadística importante los corredores que aparecen en cabeza de esta estadística por colombia son lucho herrera que tiene tres victorias en el giro tres en el tour y dos en la vuelta y nairo quintana tres victorias en el giro tres en el tour y dos en la vuelta pero que todavía está activo verdad y en cualquier momento puede aumentar esa cuenta y después aparece oliverio rincón de colombia con una victoria en el giro una en el tour y dos en la vuelta españa sólo en la lista esta que tenemos aquí que llega hasta tres victorias por supuesto hay más corredores colombianos que ganaron también pero es la lista que nos presentan aquí en estos momentos señoras y señores señoras y señores